En aquel tiempo Jesús fue con sus discípulos al otro lado de su mente en Medellín, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos, Judas el traidor. Conocían también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con ellos. Entonces Judas tomó una salión de soldados y guardias, de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con lincernas, atorzas y árboles. Jesús sabiendo todo lo que hubiera suceder, se adelantó y le dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron. Le contestaron. A Jesús de Nazareno. Le dijo Jesús. Yo todo. Estaba también con ellos dudas de traidor.